Cara de payaso Rendida por buscar la paz Y en tu libreta de coqueta fui un hombre más Yo me he olvidado de un pasado que por ti lloró Y hoy me he quedado humillado sin tu amor Cara de payaso, boca de payaso y pinta de payaso Es lo que me quedo de ti Si un fracaso, testoroso mi ser, ¿qué voy a hacer? Cara de payaso, boca de payaso hasta el fin Cara de payaso, boca de payaso hasta el fin Cara de payaso, boca de payaso y pinta de payaso Es lo que me quedo de ti Si un fracaso, testoroso mi ser, ¿qué voy a hacer? Cara de payaso, boca de payaso hasta el fin Cara de payaso, boca de payaso hasta el fin Payaso Cara de payaso, boca de payaso Gracias.